Cuando se viene aquí, lo mínimo que se puede venir también es un poco estudiado. Porque, hombre, yo creo que llegar al recurso este de acusar a Rita Barberá de la muerte de Manolete también, pues es un poco arriesgado. Pero al final ustedes no tienen más recursos que señalarla. Están continuamente. Cuando hablan de Feria Valencia hablan de eso. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué? Porque es que no lo he llegado a entender nunca, sinceramente. Yo no lo he llegado a entender nunca. Claro, y ahí está la confusión, señoría. Es que es la presidenta del patronato. Pero vamos a ver, señorías, ¿quién es el órgano de gestión de la feria? El Comité Ejecutivo. Señora Cristina, señora Moreno, por favor. Pero mire, la feria es lo que es gracias a los empresarios. Y será lo que será gracias a los empresarios. Porque son los que mayoritariamente conforman el Comité Ejecutivo. Y todo eso a pesar de ustedes. Gracias, señor Ibañez. Para fijar la posición de los grupos que no han intervenido, el Grupo de la Meta de Compromís, tiene la palabra el ilustre diputado, señor Ferri. Señores, la pregunta es si hoy no es si Fira Valencia es o no una entidad útil para los valencianos y valencianas. La pregunta es si hoy es si la gestión de Fira Valencia, que se ha hecho hasta ahora, ha sido correcta o no ha sido correcta, señor Ibañez. Y usted va así a decir otras cosas. La historia de Fira Valencia, la historia de la gestión de Fira Valencia, ya lo he dicho una vez, podía clavarse dentro de una telenovela que se llamara Passión y Fortuna. La parte de la pasión la dejaremos para la prensa rosa, pero la parte de la fortuna de ella hablaremos. La historia de la gestión de Fira Valencia se ha caracterizado por la falta de control, por la opacidad y por la corrupción. Falta de control, como por ejemplo cuando desde Compromís hemos demandado en reiteradas ocasiones documentación sobre Fira Valencia y se nos ha dicho que Fira Mostrari Internacional de Valencia es una asociación de utilidad pública no pertanyente al sector público de la Generalitat por la cual cosa la documentación solicitada corresponde a ser requerida als órgãos de gobierno de la institución Fira Valencia. Cuando la Sindicatura de Comptes, que supone que es una institución que ustedes también respecten, dice todo el contrario, abans de usted hablar del Consejo Jurídico Consultivo, la Sindicatura de Comptes no val. ¿A quién le da a usted más crédito de las dos? ¿A quién le da a usted más crédito? A l'última, claro, que firma el señor Camps, que estaba relacionado con esto, claro. Mira, falta de control, pero ustedes a cambio después avalaban todas las despesas y pagaban, eso sí, con los dinero de todos los valencianos y valencianas. Gastos sin control y dinero sin límites, sin contar con información de la intervención. La Sindicatura es demandaba a los contes y ustedes hicieron ello de por aquí me entra, por aquí me sale. ¿Y el resultado del todo? ¿Quién ha sido el resultado del todo? La corrupción. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿En qué se traduce esa corrupción, esa falta de control, esa opacidad? En sobrecostos se nos justifica 252 milions de euros. 4 miliós d'euros en sobrecost en fons, estancs i places. Mismilio d'euros en sobrecost en calderes. Un 160% de sobrecost en el menjador VIP. 124% de sobrecost sense justificar en una moqueta. 647% de sobrecost sense justificar en cadires. ¿De qué eran las cadires? ¿Eren d'or? 508% de sobrecost sense justificar en taules. Les taules eren un poqueta més barates que les cadires. 265% de sobrecost sense justificar en taburets. 132% de sobrecost sense justificar en sillons. Quan ens preguntem on estan els diners dels valencians. Perquè en educació no estan, en sanitat no estan, en dependència no estan, en innovació no estan. Estan així en els sobrecostos, per exemple, de Fira València i en altres casos de corrupció que a vostres els perseguissen. Perquè vostès són els analits de la corrupció en aquest país. I això és el que cal investigar. No estem parlant de si Fira València és útil o no és útil. El que cal investigar és la gestió que s'ha fet fins ara de Fira València. Què ha passat? I els responsables. Perquè entre els responsables no estan els autònoms que no cobren. No estan els malalts que no són atesos per la nostra sanitat. No estan els dependents que no cobren. No estan els xiquets que tenen que volar per anar a l'escola. No estan el 25% de les persones que estan en situació de pobresa. No estan els milers de joves que han de fugir del nostre país perquè no tenen una vida digna així. Estaven, segons els estatuts de Fira València, en el seu patronat, estava l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de València, estava el vicepresident primer director general de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, estava el director general d'Indústria i Energia, estaven les presidències de Diputacions Provincials de València, Castelló i Alacant, estava el president de la Comissió de les Corts Valencianes competent en matèria d'indústria, estava el director territorial de Comerç i director general de l'Impiva, més 12 vocals nomenats per l'Ajuntament de València, és a dir, per la senyora Rita Barberà, i altres 6 nomenats per la Generalitat Valenciana. Dels 42 membres del patronat, només 3 eren del sector empresarial. I si vostè se'n va al Consell Executiu, en el Consell Executiu 4 eren nomenats per la Generalitat Valenciana, 2 eren nomenats directament per la senyora Rita Barberà i 2 pel patronat. És a dir, la majoria dels membres del Consell Executiu, 8 de 13, la majoria eren nomenats pel Consell. Per tant, senyories del Partit Popular, vostès no volen assumir les seves responsabilitats, és a dir, que estem demanant llum i taquigrafs per la novel·la de Passió i Fortuna. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri.